¡Predes! 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 Tu compañía y tu calor divino amado me lleva al cielo como un día de fe. Tu compañía y tu calor divino amado. Tratando de alcanzar lo que podré anhelar como el suceso ideal. Pero al mirarme allí le trompo comprendí que estaba equivocado. Un punto descubrí más allá de la cruz. Un punto descubrí más allá de la cruz. Tu compañía y tu calor divino amado me lleva al cielo. Un punto descubrí más allá de la cruz. Amén. 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 Amén.